¿Qué me importa el mundo cuando tú cerca estás de mí? Yo no pido más de nada al cielo si te tengo a ti Ya no siento ni el llanto, solamente hay amor en mí Y no hay cosa más grande que el amor de mí por ti Porque en estos momentos, amada mía Y por toda la vida, amor, amor, abrázame fuerte Amor, amor, a mí ¿Qué me importa el mundo cuando tú cerca estás de mí? Yo no pido más de nada al cielo si te tengo a ti ¿Qué me importa el mundo si tú estás aquí? Amor, amor, amada mía Amada mía, abrázame fuerte Amor, amor, a mí ¿Qué me importa el mundo cuando tú cerca estás de mí? Yo no pido más de nada al cielo si te tengo a ti Que me importa el mundo si tú estás aquí Si tú estás aquí Si tú estás aquí Amor, amor, amada mía Amor, amor, amada mía